hola qué tal hola qué tal de nuevo es lunes así que toca cocinar con sobras y aunque no lo creáis me ha vuelto a sobrar un caldo de pollo ayer vinieron unos amigos a comer y entre otras cosas preparé un arroz al horno que cuando hay invitados tiene una gran ventaja o puedes hacer un arroz seco una paella típica en el fuego y tienes a toda la gente alrededor y al final acabas comiendo a las tres y siempre está rico no porque si te esperas a las tres por todo el mundo tiene un hambre atroz y siempre sale rico o a mí me gusta más cuando cuando hay invitados y quiero tomármelo con calma y quiero tener casi todo listo hacer el arroz al horno básicamente porque necesita menos supervisión en el horno tienes una temperatura constante predecible puedes poner el temporizador y además que si lo haces con la cantidad justa de caldo pues no se te pasa y puedes al final retrasar la comida 5 10 minutos evidentemente el arroz ya no está tan rico pero pero aguanta y bueno hoy con él con el caldo de pollo voy a preparar una fideuá muy sencilla que haremos también una yoli y pero antes como ya es un poco tarde y tengo algo de hambre voy a preparar unas almendras fritas tengo aquí la típica marcona la nuestra que es que es como veis pequeñita y gorda pues en contraposición a la de otros sitios que es más alargada más fina más estilizada y a mí me gusta especialmente esta y frita me parece un aperitivo excepcional yo voy por los bares buscando que tengan que tengan almendra frita y eso con un pellizco de sal y eso es lo que vamos a empezar haciendo la tenemos aquí cruda voy a coger la olla empiezo bien esto no es una olla es un cazo y lo que vamos a hacer es poner un buen chorro de aceite de girasol porque no aceite de oliva bueno si os gusta más pero pues lo de siempre el aceite de girasol da menos sabor a los productos el aceite de oliva da sabores más intensos y a veces no nos interesa tanto el protagonismo del aceite así que girasol cantidad suficiente para cubrirlas cuando las incorporemos pensad que bueno fuego mientras se calienta pensad que cuando añadimos las almendras evidentemente estamos ocupando espacio del aceite y pues con que pongáis un dedo seguro que nos garantizamos que se van a cubrir ya os digo esperamos a que se caliente lo ideal sería justo antes de que empiece a humear y yo creo que esto esto va bastante rápido ya las podemos añadir y en cuanto las volcamos meneo casi constante pensar que es una fritura muy rápida y que las almendras son blancas o son de un color muy clarito y cuando tenemos productos así pasan de no estar fritos a estar muy fritos son muy poco tiempo es igual que una tostada una tostada de pan blanco en cuando empieza a tostarse va muy rápido y eso tiene una explicación muy sencilla y es que los colores oscuros atraen más el calor entonces una tostada pues tarda en coger color pero cuando empieza a cogerlo va muy rápido y se nos quema muy rápido así que meneo constante vamos a poner ya un papel de cocina para secar el aceite y yo creo que ya las podemos retirar y sobre el papel de cocina y creo que se me han tostado frito de más bien ahora nos queda simplemente un buen pellizco de sal a ver que se mezcle bien y esto ya está hay que dejarlo enfriar está mucho más rico bueno ahora están blanditas y a medida que se enfrían deben estar a temperatura ambiente ganan en crujiente bueno a ver cuándo las pruebo y ahora sí vamos con la fideuá lo primero que hacemos es poner el caldo a hervir si nos entretenemos no importa porque a medida que hierve se irá reduciendo y ganará en intensidad de sabor y ahora vamos a pelar los ajos cuatro de estos que son que son grandes como siempre pequeño golpe machacándolos y después los pelamos a ver si sale bien costando un poco bueno como es un diente de ajo muy grande yo creo que así estará bien no sé si conocéis a michael poland es un podríamos decir que es un activista de la buena alimentación es norteamericano una de las cosas que dice es que hay que estrechar la mano que te da de comer se refiere a que si conoces al agricultor que te provee pues es más difícil que te engañe o que te dé algo que esté en mal estado y además también hay un tema de sostenibilidad del territorio si compras cerca pues tendrás huertos cerca y comerás mejor bueno ponemos el ajo en la paella a ver lo quiero hacer a fuego lento confitar lo normal siempre es poner aceite en la paella esperar a que esté caliente y luego añadir el ajo pero bueno que como lo voy a hacer a fuego lento me sirve así suficiente fuego al mínimo ya hemos dicho que quería hacer los ajos a fuego lento y ahora antes comentábamos que habíamos puesto el caldo a hervir ya está hirviendo burbujeando y voy a añadir unas hebras de azafrán ahí van y ahora removemos un poco y así conseguimos que infusión en lo ideal sería cogemos una sartén sin aceite sin ningún tipo de grasa la ponemos al fuego y tostamos las hebras también lo he visto hacer con papel albal el papel albal en el fuego y encima las hebras de azafrán y así se tuestan un poquito antes de infusionar las se consigue mejor resultado tostándolo pero así damos un sabor a azafrán al caldo que luego tendrá la fideuá como veis los ajos van cogiendo color poco a poco y creo que voy a pagar el fuego porque el aceite está caliente y van a seguir haciéndose y las almendras ya están frías y antes se me han quemado y paso de que se me queme también el ajo bueno se me han quemado voy a probar a ver me pasa un poquito vamos ahora a rallar el tomate así que rallador están buenas por eso voy a repetir no debe ser muy agradable verme comer bueno mirar la el tamaño de los tomates si tenéis tomates más grandes pues menos tomate yo voy a añadir 5 pequeñitos y rallados el último vamos a recuperar el fuego y como antes no lo he añadido voy a añadir una guindilla no quiero que pique mucho así que la voy a añadir entera que dé solo un puntito y ahora vamos a sofreír el pimentón una cucharada de pimentón dulce y la sofreímos y esto va a estar literalmente segundos 30 segundos un minuto como mucho porque si no se nos quema y después añadimos el tomate removemos una de las grandes desventajas de utilizar la paella en casa y no en el campo con fuego de sarmientos es que salpica mucho al final acabas con todo lo que rodea la paella salpicado de tomate de aceite bueno sofreímos bien el tomate que vamos a saltimentar sal y pimienta seguimos removiendo si no contamos con un fuego que corresponda perfectamente a la paella es bueno que removamos constantemente para que se nos sofría todo de forma uniforme porque no es lo mismo el calor que hace en esta parte de la paella que en el centro sobre todo al principio que estoy cocinando a fuego lento y la llama se concentra en el centro de la paella así que con paciencia vamos removiendo hasta que oscurezca el tomate y esté bien sofrito incluso lo podéis probar y yo creo que ya es momento de añadir los fideos ala ya me ha salpicado ahí todo veis se ha dicho que es un gran inconveniente de de usar paella los fideos dentro y los vamos a sofreír cuatro minutos o así y sin parar de remover claro en este plano tengo sensación de daros demasiado la espalda pero claro es la cocina de mi casa y no es la típica de televisión que está enfocada hacia vosotros y no sé si me gustaría tampoco es como el punto de de realidad que da esta cocina pues no la da una de plato de televisión os he dicho que esto es esto es mi casa bueno yo creo que esto ya está no sé si os he dicho que los fideos son del número 2 hay gente que lo hace con el con el hueco por dentro con el mini macarrón yo creo que este coge más sabor y sobre todo al final que todavía no sé si lo voy a rematar en el horno pero queda todo levantadito y crujiente y a mí eso me encanta bueno vamos a añadir ya el caldo y yo lo voy a hacer bastante a ojo porque tengo práctica pero viene a hacer la misma cantidad de caldo que de fideos de momento voy a poner dos cazos removemos creo que voy a ir por un tercero y ya no lo tocaré subo un poco el fuego para que rompa el vir meneo y yo creo que es suficiente fijaos en el en el burbujeo a ver si consigo un fuego más o menos equilibrado repartido por toda la paella una preciosidad es esto voy a bajar el fuego un poco siempre es mejor quedarse corto de caldo que pasarse si te pasa siempre puedes subir el fuego y así se evapora más rápido y la pasta no se pasa pero si te quedas corto puedes ir añadiendo en aquellas partes que veas pues que necesita un poquito más por ejemplo en este lateral está un poco seco pues añades un poquito más de caldo al final creo que me voy a animar y lo voy a rematar en el horno así que voy a poner el grill a tope y cuando los fideos se empiezan a levantar fijaos se empiezan a poner de pie entonces lo cogemos y lo metemos en el en el horno y esto va a estar ahí unos 5 minutos o así muy poco tiempo y lo vamos a rematar con un con una yoli iba a decir suave pero no le metemos medio diente de ajo crudo ya no hay yoli suave en ninguna parte voy a poner eso medio y lo voy a cortar en 3 trozos para que sea más fácil batirlo y ahora haremos lo haremos en lugar de con huevo con leche ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones lo que llaman lactonesa en lugar de mayonesa y se trata de sustituir la cantidad de agua la cantidad de huevo la cantidad de huevo el volumen de un huevo con leche voy a utilizar también aceite de girasol podéis utilizar de oliva pero queda bueno el aceite de oliva bueno amarga y pica y el amargor y el picor a la mayonesa no le va muy bien sí que es cierto que tengo un amigo de Baeza que una vez me demostró que si no le pones vinagre a la mayonesa acepta un aceite de oliva así potente con cuerpo pero bueno la fideua ya es suficiente ya tiene su fuerza y no le queremos dar más grasa así que aceite de girasol suficiente he dicho Baeza ¿no? es Baena, Baena que bonito es esto siempre ¿no? vamos a ver si nos cuaja bien bueno parece que nos ha cuajado bien bueno coger la espátula aprovechar todo siempre aunque no sea fácil vale con la espátula a ver si consigo sacar toda la el Super Ayoli este que está entre las tres hélices y ahora lo removemos un poquito así para darle una textura cremosa ahora que pienso no le he puesto sal ¿no? un pellizco es peor claro ponerla después que antes pero si no tiene sal hay que ponérsela listo vamos ya por la fideua vamos a poner esto vamos a poner esto para ponerla aquí encima y aquí la tenemos un poco esto de estar ahí pendiente de la cámara pendiente de todo hace que o se me haga un pelín de más vamos a poner así la fideua la fideua y la ioli vamos a hacer un círculo de ioli y así luego los comensales lo mezclan o no según quieran me he pasado he hecho bastante ioli pero bueno luego se pone en un en un plato supletorio o en un minibol bueno yo creo que es suficiente y vamos a rematarlo con un poco de perejil así en brotes de perejil pues esto ya está tiene buena pinta voy a probarlo últimamente me ha aficionado mucho a probar delante de la cámara a ver qué tal a ver qué tal acabo de coger una cucharada de ioli demasiado masiva bueno la idea es que los de arriba queden crujientitos y los de abajo pues en el punto no entonces tienes ahí un contraste hay quien lo mezcla todo antes de servirlo acaba de llegar un punto de ajo bueno ahí no sé si queréis que repasemos las técnicas básicas pero lo del remate en el horno siempre es una garantía de que te quede el crujiente este y de que se te levanten ahora se me han bajado un poquito ya llevo un rato hecha pero yo creo que el resultado es muy bueno a ver si me la acabo bueno ya estoy con el café así que se puede hacer una reflexión más tranquila sobre el plato tampoco da para mucho pero me quedan minutos de programa y algo tengo que hacer no en serio siempre os digo que me gustaría que pudierais oler la cocina y en esta ocasión es mejor que no porque después de este aioli creo que no voy a poder dar un beso en un mes así que a mí me gusta mucho como queda el aioli servido sobre la fideuá pero siempre es mejor servirlo en un bol aparte por si hay alguien que no le gusta o básicamente porque así cada uno se puede poner la cantidad que quiere ¿qué más? el azafrán se podría notar más así que supongo que hay que tostarlo y por último el tomate creo que me he pasado de tomate al final he puesto 5 y ha sido una fideuá de dos raciones de primer plato o sea que me he comido más de la mitad así que os recomiendo poner 3 tomates o un par pequeños y yo creo que ya está ¿no? mañana martes picante hasta mañana cuando empieza a tostarse tarda mucho y cuando empieza a coger el color marrón de la meneo constante ¿de acuerdo? pensad que se tostan bastante rápido y hay que darles la vuelta durante bueno durante la fritura más que tostarse fuck me man y ahora vamos ya con la fideuá y ahora vamos ya con la fideuá y ahora nos ponemos ya con la fideuá lo primero que... y ahora ya vamos con la fideuá lo primero que vamos a hacer es poner el caldo a calentar nos interesa que cuando lo incorporemos a los fideos esté hirviendo ¿de acuerdo? y ahora ya vamos a pelar los ajos y ahora ya vamos y ahora ya y ahora ya fuck me a conocer al agricultor ¿no? al que le compras la verdura y utilizar... esto es una mierda tío esto es una auténtica mierda vamos a borrarlo todo porque joder que te probé de productos pues es más difícil que te engañe o más difícil que tú veas en él pero qué cojones tío qué mierda es esta no 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 no